Deja tu like en este momento si quieres que la silla sea el nuevo protagonista de Skibity Toilet. No entiendo por qué hacen estas cosas. ¡No! Aún hay fecha confirmada para Skibity Toilet 76 parte 1. Así que no te dejes engañar. Lo único que tenemos son spoilers e información oculta del siguiente episodio. Pero aunque no tengamos fecha oculta, Blend, ¿qué día podría salir? Pues amigos, todo esto lo veremos en este video. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están. Y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estás por ahí, deja tu poderoso like. Que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. Les recuerdo que tenemos un canal secundario llamado Blend Fresco. Donde hago directos todos los días jugando Fortnite con ustedes. Y hablando de eso, si me quieres apoyar a mí y al canal. Utiliza el código Blend Freshen en la tienda de Fortnite. Así como está en pantalla. Muchísimas gracias. En el último video de Skibity Toilet, les había hecho la pregunta de qué prefieren. Si videos más largos, pero que tarde más tiempo TheFuckBoom en publicarlo. O que cada episodio se divida en diferentes partes, pero que de esta manera los videos se suban mucho más rápido. Pues el señor Titán Cameraman comenta lo siguiente. Que sean largos, así podemos disfrutar más los videos. Por aquí otro comenta. Que salgan más rápido los episodios. Y por último, Eduardo comenta. Que se tarde, pero que sean los episodios más largos. Aquí podemos ver que mi comunidad prefiere mil veces que los episodios duren un poco más de tiempo. Sacrificando el tiempo de espera. O sea, que tarde más, pero que duren mucho, pero mucho más. Como nos tiene acostumbrado en este momento TheFuckBoom. Pues bien, aún el creador de Skibity Toilet no ha confirmado nada. De hecho, la última vez que publicó oficialmente en el Discord fue el 8 del mes pasado. Publicando una imagen de un spoiler. De un episodio que ya conocemos. Después de eso, llegó un nuevo moderador llamado Crazy. Que me imagino que él será el responsable de publicar spoilers en su Discord a partir de ahora. Pero esto es muy curioso. Ya que por si no te diste cuenta. Los últimos spoilers que TheFuckBoom publicó. No fue en este Discord. Sino en sus redes sociales. Comencemos en su cuento oficial de Instagram. TheFuckBoomTV. Que la última publicación que hizo fue esta. Hace 3 días. A ver, que yo sé que en este momento ya todo el mundo vio los spoilers. Pero yo no los he platicado. Así que lo hago rápidamente y continuamos, ¿vale? Esta es la primera imagen que podemos ver en su cuenta de Instagram. Como puedes darte cuenta, no lo publicó en su Discord. Sino en su cuenta oficial de Instagram. Que por cierto, si tienes Instagram, sígueme a mí también. Me llamo BlenFresh. En todo junto. Jeje, saludos. Gracias. Aquí podemos ver un Astro Toilet. ¿Por qué? Porque tiene los ojos rojos. Y recordemos que los Astro, su principal característica, aparte del casco, son los ojos de este tono. Una sonrisa bastante maquiavélica y todo completamente quemado. Aquí hay una de dos. O alguien lo atacó o él está atacando tan fuerte que está destruyendo toda esta zona. Y con esto pasamos al segundo spoiler. Que no, no fue publicado en su cuenta de Instagram. Sino en su página oficial. Y lo estás viendo en pantalla. Aquí podemos ver a un gigante cámara. O un gran cámara. Y si son observadores, se dan cuenta que el escenario es muy similar al que tuvimos en el primer spoiler. Todo completamente quemado. De hecho, en esta imagen se puede ver el fuego un poquito más detrás. Y podemos ver que este señor tiene algo muy diferente a los diferentes gigantes cámara que hemos visto antes. Y es que su lente es casi igual o exactamente igual al del Titan Camera Man. O al menos es lo que creo. Me gustaría que me corrijas en este momento en los comentarios si lo que estoy diciendo es completamente falso. Ya sabes que la comunidad está para apoyar a la comunidad. Pero creo que es la primera vez que vemos este lente en uno de estos seres. Como dato curioso, este Camera Man está portando una super arma. Puede ser la misma que vimos ya hace muchos episodios. Que utilizaron los Camera Man para romper una puerta. Es incierto que arma sea esta. Lo importante es que estamos en la misma ubicación del astro. Y este Camera Man se ve listo para atacar a cualquier amenaza. Aunque no sabemos aún si en este episodio veamos al Titan Camera Man. Que en el video pasado tocamos un tema bastante polémico referente a él. ¿Será que es un traidor? Me gustaría que en este momento vayas a mi canal y lo veas y tú me digas si crees que es un traidor o no lo es. Y por último, pero no menos importante. Tenemos la famosa silla que ya hemos visto más de una vez en el episodio pasado. Una silla que al parecer tiene vida propia. O por lo contrario, haya alguien sentado que nosotros no podamos ver por ahora. Aquí podemos ver que Adafuck Boom una vez más quiere que tengamos en mente que la silla va a tener presencia en este episodio. Que de igual manera la ubicación está completamente en llamas. Y del lado derecho tenemos a un Camera Man que no le fue nada pero nada bien. Pobrecito. Siento bastante lástima por él. Ojalá que se encuentre bien. Como dato curioso, si le subimos un poco el contraste a la imagen, podemos ver un poco más de detalle en el escenario. No hay muchos secretos que comentar. Simplemente es una silla. Que me da mucha curiosidad saber de quién es la silla o qué hace la silla o qué planea hacer la silla. Pero sabemos que este artefacto nos está siguiendo a cada rato. La última vez que vimos la silla fue con la Skibidi humana que todo mundo nos enamoró. La Skibidi mutante, no mutante, porque no es mala, es buena. Tú me entiendes. Ya que al terminar el episodio podemos ver esta silla del lado derecho. Ahora mismo hay un chiste de que el que maneja la silla es el huevo. La gente que ve mis videos o sigue la historia de Skibidi Toilet sabrá la historia del huevo. Pues por ahí se comenta que el huevo es el responsable de la silla. Y en esta imagen lo podemos ver. Pero no, dudo mucho que sea un huevo el que esté detrás de todo esto. Aunque la verdad, si esto fuera real, vamos, ¿qué podemos hacer? Es Dafuk Boom, su regla, su serie. Pero simplemente es un Fat Mate. O eso espero. Bien, una vez que ya comenté los spoilers que evidentemente tú ya conocías, es momento de sacar teorías de qué va a pasar en el siguiente episodio. Lo primero es que ya está confirmado. El siguiente episodio será la parte 1 del episodio 76. Esto confirmaría que Dafuk Boom realmente quiere sacar episodios más rápido, pero partiéndolos en diferentes videos. Aquí podemos ver que esto va a pasar con el episodio 76. Aquí la gran pregunta es, ¿cuántas partes crees que va a sacar? ¿Dos partes? ¿Tres partes? ¿O hasta cuatro partes? Recordemos que Dafuk Boom nos había prometido que después del episodio 75 iba a comenzar la locura. Pues ojalá que esto sea real. Porque una cosa sí sabemos, y es que los astros son los enemigos principales ahora. Una amenaza muy fuerte, que ni siquiera los titanes pueden contra ellos. Y ya estamos viendo poquito a poquito cómo los Cameraman están asociándose con los Skibit y Toilet, de alguna u otra manera. El gran problema no son ellos, sino es la Legión TV Man, que son los únicos que tienen el ego tan grande que nunca van a aceptar a unirse con ellos. Y a ver, los entiendo. Gracias a los Cameraman han destruido esta civilización una y otra vez. Y ahora de la nada quieren asociarse porque saben que su peligro también está en riesgo. La verdad no sé qué va a pasar con esto, chicos, pero ojalá pase algo muy, pero muy bueno. Si hace 5 días tuvimos los spoilers, es muy, pero muy probable, sin confirmar nada, evidentemente, que este mismo fin de semana tengamos este gran episodio, la parte 1 del episodio 76. Dudo mucho que Dafug nos quiera dar un spoiler horas antes o un día antes, que en este caso sería hoy, hoy mismo. Si no es que cuando sube el episodio Dafug Boom lo publique, que ya ha pasado más de una vez. Así que te invito a que te suscribas en este momento para que no te pierdas ningún episodio. Reaccionamos, analizamos y siempre sacamos teorías de todo lo que vemos y no vemos. Yo sé que en este momento hay muchísima polémica detrás de Skibity Toilet, refiriéndome a Dafug Boom y diferentes canales que suben Skibity Toilet. Pero sinceramente me gusta hablar de Skibity, o sea, la serie canon, no tanto lo que pasa fuera de. Pero si quieres que te diga mi opinión o que simplemente hable de lo que está pasando fuera de Skibity Toilet, pues coméntamelo. Y yo investigo y si me dan ganas lo subo, porque a mí en lo particular no me gusta sacar videos de polémicas y demás, pero bueno, si la gente lo quiere, se los doy. Y antes de despedirme, hay una imagen que está rondando por ahí, que es esta que estás viendo en pantalla. Un cameraman asociado con un Skibity. Sí, no se están peleando. ¿Esto es oficial? Pues a ver, aunque la imagen se vea muy pero muy bien, dudo mucho que esto sea oficial. De hecho, la persona que lo publicó se llama XWiQS2 en el Discord de Dafug Boom. Y simplemente la comenta sin más, no da contexto ni nada. Así que si alguien sabe de dónde salió esta imagen, ponmelo en los comentarios, por favor. Y ya para finalizar con este video, te voy a enseñar la última imagen que se está filtrando por ahí. Y la estás viendo en pantalla. Tres cameraman completamente tristes, completamente desolados, viendo cómo algo extraño se atacan en el fondo. Al parecer es un Skibity Toilet el que se encuentra a la izquierda con un casco tipo Darth Vader, peleándose con algo que por ahora no distingo. Y de hecho, todo este escenario queda perfecto con las filtraciones que nos enseñó Dafug Boom. ¿Pero esto es real o es falso? De este lado tenemos otro ángulo donde podemos ver al mismo cameraman con una camisa como rosada y vemos una toma mucho mejor de lo que está pasando al fondo. El Skibity que ya te había comentado, pegándose con alguien que no se puede ver. Pues esta imagen fue subida por War6067 en el Discord de Dafug Boom. Y simplemente pone, ¿Está bonito? Sí hermano, está precioso. Así que esto es completamente falso. Si tienes alguna teoría o algo que me quieras comentar, pónmelo aquí abajito en los comentarios, que yo lo voy a estar leyendo y seguramente tu comentario aparezca en el siguiente video. Sin nada más que decir, mi nombre es BlenFreshon y nos vemos en el campo de batalla. ¡Suscríbete al canal!